¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ernie y aquí estamos en 007 Ernie Vídeo. ¡Venga, venga tío! ¡Suscríbete a mi canal! ¡A nuestro canal! Nuestro equipo de trabajo se ha tomado la careita de descubrir el lado oculto de Sofía Vergara, ¿sí? ¡La Sofía Vergara! ¿Pero por qué es un lado oculto? ¿Qué pasaría con Sofía Vergara a la edad de 15 años? ¿Tuvo un matrimonio fracasado? ¿Qué será? Todo lo veremos a continuación en 007 Ernie Vídeos El único canal que habla sin tapujos Y lo que ustedes pidan y lo que ustedes quieran lo quieren 007 Ernie Vídeos, tu canal, ¡suscríbete! Nosotros nos tomamos el atrevimiento de conocer cuál fue, cómo fue la vida de Sofía Vergara en la ciudad de Barranquilla, Colombia Y esto fue lo que averiguamos Sofía Vergara, desde muy niña, fue muy excéntrica, hermosa y sobre todo carismática Era querida casi en toda su familia Estudió en el colegio Merrimón de la ciudad de Barranquilla Y contó en una intimidad que sus mejores amigas eran sus primas Ya que estaban en el mismo grado Y además eran de la misma edad Pero, pero, pero A esta niña bien de clase alta de Barranquilla Tuvo un pequeño desliz Con enamoramiento Adolescente Se enamoró de José Luis González Más conocido como Joe González en Barranquilla El viejo Joe, quien era mayor que ella por 5 años En ese tiempo, ella tenía, en el año 88, más exactamente Ella tenía 16 años Que juego cuando conoció a Joe, a Joe, el popular Joe Se pone más interesante la cosa Cuando la familia se entera Y se pone súper enojada Se pone violenta Su padre le dice prohibido Te he prohibido ganes con ese vago Ya que Joe era un joven Hijo de un ex alcalde de Barranquilla Que fue reelegido por dos periodos Y muy conocido arquitecto también Pero Joe era un chico que le gustaba Andaba a andar por ahí En moto, en bicicleta Y no estudiaba nada El corteo fue durante mucho tiempo Y como dicen en Barranquilla y en Colombia Fue un vacile Ella mantenía ese amor con Joe oculto Pero como este par de tortolitos Lograron vencer los prejuicios de una sociedad Y no Supension No No No